Gabriela Murgaitio nuevamente está en la quebrada del payaso en Tumbaco, donde la directora de gestión de riesgos del municipio de Quito está comandando las acciones de limpieza y protección del sistema de alcantarillado luego del desbordamiento de las aguas que se registró el pasado lunes. Adelante. Adelante. El día lunes se produjo una gran inundación e incluso como podemos ver ya del otro lado la quebrada o parte del muro incluso se vino abajo por la creciente de las aguas. Vamos en este momento a dialogar con Patricia Carrillo. Ella es la directora de gestión de riesgos del distrito metropolitano de Quito. Ella nos va a contar con exactitud qué es lo que pasó, qué es lo que se vivió el día lunes, cuáles fueron estas las razones por las que esto ocurrió y qué se está haciendo. Porque incluso al fondo podemos ver una casa, una vivienda construida y que parte de esa vivienda se fue abajo. Sí, buenos días con todas, con todos. Efectivamente el día lunes 9 de octubre a partir de aproximadamente las 16 horas recibimos una alerta de un colapso de un muro como tal en este sector. Aquí tenemos el conjunto habitacional que se llama Paseo del Chaquiñán. Nos encontramos ahora mismo en esta calle El Hoy al Faro, que es conocida, más conocida como el Chaquiñán, que es utilizada para un tema deportivo. Para la parte de arriba hay el cauce de la quebrada de Patagua. Este cauce está obstruido por un tema de vegetación, que encontramos árboles caídos como tal y es lo que obstruyó el caudal de la infraestructura de alcantarillado que es administrada por la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento del municipio de Quito. Como ustedes pueden ver, en el recorrido hay un socavamiento que pasa o atraviesa por la parte inferior de la infraestructura mencionada. Esta infraestructura ahora mismo ya está siendo como intervenida por los compañeros de la EMAF. Van a construir una base sólida donde se asiente como tal la infraestructura y pueda garantizar la seguridad del caso. Es importante mencionar que en este evento no hubo personas heridas, personas fallecidas, que la infraestructura o los servicios por parte del municipio no se han visto interrumpidos en ningún momento. Se está haciendo una estabilización del muro, una estabilización del talud como tal y lo que se ha perdido es este cerramiento que colindaba con este conjunto residencial. Ahí mencionar que es importante respetar los causas de las quebradas, los márgenes de protección como tal para los procesos de construcción. Como ustedes pudieron observar, tenemos ahí una casa que está prácticamente en el centro de la quebrada. No logramos identificar los señores propietarios como tal, por ende tampoco está catastrada y no sabemos como de quién es esta propiedad. Si esto se incrementara con un mayor nivel estos eventos, ocasionaría daño no sólo a la casa que está construida, sino a la infraestructura que tenemos tanto en la parte superior como en la parte inferior. Para entenderlo bien, ¿esta casa no debería estar ahí y ahorita no está habitada? No, en la lógica de los procesos de construcción no debería estar ahí porque está en el cauce de la quebrada y no está habilitada. Como ven ahí, es una casa abandonada. La inversión en estos procesos va más allá de 100, 120 mil dólares con intervención. Ahora lo están haciendo con recursos propios del EMAP, que es la maquinaria del EMAP, el equipo del EMAP. Sin duda habrá un tema de adquisición de material, un tema de movilización de algunos recursos para este efecto. Mencionar también a los vecinos del conjunto de que ninguna casa está afectada, no ha presentado afectaciones en su parte estructural como tal, y mejor llamar un tema a la calma y a sumar esfuerzos con el municipio en este plan lluvias que está ya entrando a nuestro país y se hará también presente en el Distrito Metropolitano de Quito. ¿Cuánto tiempo demorarán estos trabajos? Tenemos calculado que no pase de estos 30 días. Esto porque necesita como una parte de empatarse, el muro base de ahí, y esto sí depende mucho de las condiciones climáticas que nos ayude para que esto pase. Muchísimas gracias. Ha sido Patricia Carrillo. Ella es la directora de riesgos del Distrito Metropolitano de Quito, dándonos a conocer lo que pasó en esta quebrada de Patagua, también conocida como el sector del payaso. Pero con esta información regresamos con ustedes a Estudios.